¡Suscríbete al canal! Los reconocerán por El Gran Gatsby, una de sus cinco novelas, posiblemente la más reconocida y la más importante a destacar de lo que este gran escritor nos trajo al mundo. Y bueno, hay que mencionar que Scott Fitzgerald es un escritor nacido en 1896 y perteneciente a la generación perdida. Conocemos como generación perdida aquellos que alcanzaron la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, una generación que estaba sin rumbo, estaba errante, que había llegado a un punto de la vida en el que al llegar a la mayoría de edad, ¿en dónde nos encontrábamos realmente? Scott Fitzgerald fue un escritor que tuvo mucha influencia de esta época brillante del jazz. Él viajó mucho a Europa, precisamente a París principalmente, e hizo amistad con otros grandes escritores de la época, como Ernest Hemingway, por ejemplo, el gran escritor de El Viejo y el Mar, muy reconocido también. Y bueno, el mismo Ernest Hemingway hace mención de estos personajes, de todos los que se reunían en esa época. En su libro París era una fiesta. Pero Scott Fitzgerald era un personaje más reconocido por retratar la sociedad que estaba ocurriendo en ese momento, hablar de la juventud, de las promesas, de la desesperación, de todas las cosas que estaban pasando este tipo de personas en aquella época. Y retratado muy bien, como lo conocerán, tanto en las adaptaciones a la pantalla grande del gran Gatsby, como para quienes han ojeado las páginas de este fascinante libro. Y para quienes no, pues se los recomiendo para que lo disfruten mucho también, porque se van a llevar una muy agradable, agradable y encantadora lectura. Pero este escritor tiene un final bastante trágico. Un escritor al que se le conocía su gran vicio del alcoholismo, y se le atribuye también que la causa de muerte pudo haber sido por una tuberculosis que se había generado de forma periódica y, bueno, entre algunas otras cuestiones importantes, como saber, por ejemplo, que sufrió dos ataques al corazón. Después del primer ataque al corazón, se le había recomendado también que no hiciera ejercicio, por lo que en 1937 se había trasladado a la casa de otra amistad, para evitar también el subir los escalones en el apartamento en el que vivía. Pero bueno, este escritor al final fallece en 1940, dejando atrás su legado literario y que es muy importante para el mundo y para la literatura estadounidense. Así que ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Core Books y también acá en Instagram síganos como arroba corebooks para más lecturas, más libros, más reseñas, más autores y principalmente, para que formes parte de la historia. ¡Gracias!